Cabra Calajari Roja, característica de la raza, resistentes y productivas en México. Hola queridos amigos, paisanos, como están, bienvenidos a su canal favorito, Mercado de Animales. ¿Alguna vez han oído hablar de las cabras Calajari Roja? Si no lo han hecho, pues en esta oportunidad su amiga Leo les dará un poco de información sobre estas bellísimas cabras. Así que están de suerte, porque hoy les voy a contar sobre estos sorprendentes animales que están causando sensación en México. Ahora, ¿por qué son tan especiales? Bueno, para empezar, estas cabras son como las superhéroes del mundo caprino. Sí, sí, como lo escuchas, son súper resistentes al sol y pueden aguantar condiciones climáticas que otras razas no podrían. Ah, y no solo eso, también son como las supermodelos de las cabras, porque son altamente productivas en cuanto a carne y leche. Hasta acá, estamos de 100 puntos, pero vamos a incrementar el puntaje sobre estas bellísimas cabras, porque vamos a hablar sobre la resistencia y adaptabilidad al clima mexicano. No hay clima que les asuste, en primer lugar. Son como esas personas que pueden estar bajo el sol sin derretirse ni quejarse. Ahora, ¿cómo lo hacen? Número 1. Tolerancia al sol. Gracias a su piel pigmentada, evitan enfermedades de la piel y quemaduras. Número 2. Resistencia a parásitos y enfermedades. Imagina tener un sistema inmunológico de hierro. Eso es lo que tienen, pero no se enferman fácilmente. Menos enfermedades como brucelosis y encefalitis. Y adiós a garrapatas y ácaros. Por cierto, hablando sobre la tolerancia al sol, obviamente no necesitan protector solar. Ahora, producción de carne y leche. Si pensabas que solo eran guapas por fuera, espera a conocer lo que te ofrecen. Carne de alta calidad. Sí, es jugosa y con un sabor delicioso. Leche riquísima. Aunque no son famosas por su leche, la poca que produce es exquisita y perfecta para hacer quesos y otros lácteos. Y por qué no disfrutar de una rica taza de leche recién ordeñada de una cabra como las kalahari roja. Cuidados que necesitan. A pesar de ser casi súper cabras, tienen sus necesidades como todos. Número uno. Necesitan un refugio adecuado. Necesitan una casita que las proteja del sol extremo. Un buen techado y sombra no les cae nada mal. Aunque ellas son resistentes a todo clima, pero no hay que abusar. Una dieta variada y agua fresca es primordial. Ahora, ¿a quién no le gusta una comida balanceada y deliciosa? Además, agua fresca todo el tiempo. Uf, combinación perfecta. Son mamás ejemplares y tienen un alto índice de reproducción. Si te interesa criarlas, te aseguro que no te van a decepcionar. Ahora, vamos a hablar de un cruce muy importante. Cruce con cabras boer. En México, algunos han decidido a cruzarlas con cabras boer para mejorar sus características. Y vaya que ha sido todo un éxito. Número 1. Mejorar la calidad de carne y mayor adaptabilidad. Número 2. Cuidado con la selección de ejemplares. No solo es juntarlas y ya. Hay que elegir bien para obtener los mejores resultados. Ese es un consejo que mi papacito lindo siempre nos comentaba. Ahora, mi veredicto. Pero tranquilo, porque estamos hablando sobre las cabras kalahari. Si estás en México y te interesa el mundo caprino, no puedes dejar pasar la oportunidad de conocer más sobre estas increíbles cabras. Son resistentes, productivas y vaya que son especiales. Y no es de extrañar que estén ganando tanta popularidad. Espero que este video te haya servido. Y quien sabe, tal vez pronto veamos más y más kalahari roja por todo México. Hasta la próxima mis queridos amigos y paisanos que siempre me apoyan en mi canal favorito, Mercado de Animales. Ah, y recuerden, cada cabra es un mundo. Y las kalahari roja son todo un universo por descubrir. Hasta pronto mis queridos amigos y paisanos. Un fuerte apretón de manos. 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 Un fuerte apretón de manos.